Bienvenidos a un vídeo más de Pinedávar. Estaremos visitando la ciudad de Cuautla, pero en especial te recomiendo cuando estés aquí en Cuautla, visitar Valentina Café, que se encuentra ubicada entre la colonia Miguel Hidalgo y Coclisco, en la Parada de la Vía. Ahí podrás disfrutar como ves de una sabrosa hamburguesa, además de un delicioso café, en sus diferentes presentaciones. Te lo recomendamos, aparte el ambiente es muy agradable, uno de los lugares que no deben de faltar en tu visita a Cuautla. Aparte de disfrutar un buen café, los fines de semana se presenta Música Viva, donde hay un ambiente muy agradable, puedes ir con amigos y familiares con toda la confianza del mundo, y te vas a divertir y a pasarlo bien. ¡Gracias!